Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor Y conocer así más de ti en mí Prepárame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor rodeame Cúbreme Yo cerca quiero estar Guiar, esperar nuevas fuerzas Yo, yo, yo te sé Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor rodeame Con tu amor rodeame Oh Señor Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo, 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 yo Yo estoy encariñada con todos estos muchachos, yo los amo. Yo espero que cuando termine esto y ellos me vean por la calle, por favor, me saluden, sí. Porque yo los amo a ellos, de verdad. Eso es así. Vamos a ver quién me va a hablar acerca de Carolyn, la invitada especial, por favor. ¿Qué le pareció, Carolyn, en el día de hoy? Excelente, muy bueno. Si me hubieran dicho por lo menos un poquito de lo difícil que va a estar esto, pues yo digo, bueno. Pero qué bueno, qué bueno ver talentos, talentos nuestros. Qué bueno, excelente la participación de ella. Vamos a ver ahora los resultados finales. Ya estamos tenso porque queremos saber, pero vamos a ver.